¡Ay, sí, dicción! ¡Apam! ¡Apam! Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Solo Aiza y bienvenido a otro de mis videos. Hoy tengo una invitada especial. Ella ha estado aquí anteriormente en el canal y ella me estaba maquillando, pero ahora le toca que yo la maquille. Entonces vamos a darle la bienvenida a mi hermana. Nuevamente estoy de visita en el canal de Solo Aiza. Bueno, les pido una disculpa por esta clara que se presenta el día de hoy, pero es que ella va a experimentar para ver cómo quedó cuando me maquilló. Así es. Vamos a maquillar hoy, pues más bien con el estilo que yo me maquillo y pues a ver qué sale, ¿no? Ok, bueno, y mientras te maquillo vamos a hablar un poco, bueno, quiero que nos cuentes un poco de tu experiencia acerca de la maternidad y de que a pesar de que, bueno, no sé si es generación millennial, es millennial según yo. ¿Y no? Sí, creo que sí lo son. Así es. Bueno, es que tu generación es combinación de la generación pasada. Somos una integración de todo. X y millennial. Y ya la misma es millennial. Y la que sigue Z, que es la de Bruno. Bueno, otro hermano. Entonces, o sea, para platicarles cómo he evolucionado desde generaciones atrás, yo creo que desde la X, el hecho de no querer tener hijos o aplazar cada vez más la maternidad o quizás poner primero tus metas personales y profesionales. Y bueno, ¿cómo fue para ti esa experiencia? Ahora que tienes una bebé y pues cómo ha cambiado la vida para ti. Yo, como muchos sabrán, como no lo sé, pues quería aplazar obviamente la maternidad. Sabía que en la vida quería tener hijos y ser mamá, pero la verdad es que no era una prioridad en algún momento porque quería desarrollar mi profesión profesionalmente. Claro. Y usar mi tiempo, ir al gimnasio, ir a cursos, tener las tardes para mí, para disfrutar y así. Entonces, pues a quien ya le urgía que yo tuviera hijos eran mis papás porque pues siempre me decían que ya querían ser abuelitos, ¿no? Claro. Y pues yo decía sí después y después, como ahora lo dice Marisol, que sí después. Y por eso mientras tiene un perrito. Así es. Entonces, pues su lado maternal, pues de algún modo está satisfecho con el perrito. Bueno, entonces, pues pasando el tiempo. ¿Pero cuántos años tenías? O sea, cuando mis papás te decían, este, ten un bebé y así. O sea, realmente no. Yo tenía, tal vez desde los 27. ¿Mi edad? Sí. Me empezaron a decir que, pues que ya querían un bebé mío y así. Aunque no me casaran. O sea, lo padre es que mis papás pues siempre han sido como muy abiertos. Entonces, no era así una familia tradicional súper estricta que decían, no, te casas si tienes hijos o así. No, sino que, pues aunque no me casaran con alguien, pues que yo tuviera un bebé para que ellos ya pudieran ser abuelos, ¿no? O sea, el punto era que hubiera un bebé. No importaba lo demás. El entorno. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? No importaba. Entonces, bueno, esa parte era un poco graciosa. Pasó el tiempo y pues yo tenía un novio de muchos años. Entonces, realmente no teníamos planes ni de juntarnos porque, pues la verdad es que estábamos ya muy cómodos con la educación que teníamos. Claro. Por azar desde el destino, yo decido dejar de cuidarme porque dije, bueno, ya, voy a cambiar de método anticonceptivo. Entonces, fue en ese inter que yo dije, pues no creo que me embarace, no va a pasar nada porque llevo mucho tiempo con un método anticonceptivo. Pero, ¿cómo no lo creíste? O sea... No, porque yo tenía mucho tiempo, como seis años, que usaba un método y que dije, pues no va a pasar nada, ¿no? Bueno, aparte que él se cuidaba, entonces, pues no. Claro. No creí que no fuera a pasar nada. Entonces, yo creo que, pues, pegó a la primera, como al mes, de que dejé de cuidarme yo y seguí mi vida normal. Me salía a... me iba con mis amigas, me iba a los bares, con mi novio, me iba al gimnasio, brincaba un buen. Mira, soy como un apache. Así es. Ajo. Entonces, este... Hacía mi vida normal, tomaba... Nunca había sido de fumar, entonces, no. Pero, pues, también tomaba medicamentos y me dolía la cabeza y pues ya ves que embarazada no puedes fumar medicamentos. Claro. Hasta que en algún momento empecé a sentir un poco de náuseas en la mañana y yo decía, pues, ¿qué me comí? ¿Qué me está haciendo daño? ¿Me siento un poco mal? Pues todo me pasaba por la cabeza, acepto que estuviera embarazada, ¿verdad? Y después me llegué a hacer, creo que dos veces, una prueba de embarazo. ¿Y salió negativo? Porque no me bajaba y salía negativo, entonces, pues, yo seguía normal mi vida y no pasaba nada. Hasta que en algún momento estábamos platicando en familia, incluso estabas tú en ese chisme, en esa noche, en la que, pues, como ya sabrán, mi papá es médico, entonces fuimos a cenar y estuvimos platicando del embarazo y de muchas cosas y entonces Marisol le decía a mi papá, oye, papá, este, o sea, Mariana no le ha bajado, entonces... No, 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 les voy a decir cómo fue. Ella me dijo que iba a ir al ginecólogo porque se sentía rara y yo le dije, no estarás embarazada y tú me dijiste, no, no creo porque ya me hice una prueba y salió negativa. Y yo dije, pues sí, o sea, tiene sentido, ¿no? Si sale negativo, pues es porque no. Después ya te vas enterando que segundo hay... ¿Qué? ¿Falsos positivos? No hay falsos positivos. Puede haber falsos negativos, pero no positivos. En teoría, ¿no? Es lo que dicen de las pruebas y así. Entonces, yo le dije, pues sí está raro, no sé qué, y tú me dijiste así como de sí, y aparte siento como mi estómago, bueno, como mi panza, un poco más durita de esta parte, ¿no? Y yo así de... Y ya, y me dijiste así como de mira, tienta yo. Yo no siento nada, yo no sé, solo los tamales que no... Exacto, entonces me acuerdo que estaba mi papá aquí al lado del cuarto, porque el cuarto de mis papás estaba al lado del nuestro, bueno, está al lado del nuestro, y le dije a mi papá, oye, ¿no quieres revisar a Mariana? Porque, pues no sé, como que ella siente algo raro ahí, pero pues la neta no sabemos si es o no es o qué es, ¿no? Y entonces mi papá dijo, ah, pues sí, y ya la llevamos, bueno, sí, fuimos al cuarto de mis papás, aquí al lado, y pues extrañamente ahí la empezó a revisar y ahí valió eso. Pues sí, porque me acosté y entonces me revisó el estómago y entonces mi papá hizo una cara que jamás en la vida voy a olvidar, y fue así como, Mariana, ¿no puede ser? Y yo, ¿qué? Y me dijo, ¿tienes dos semanas? Y yo, ¿qué? Entonces la vida me pasó por aquí. ¿Qué? Y yo en una negación total. Y entraste en shock totalmente. Entré en shock y me puse a llorar y la vida me... sentí que se me acabó en ese momento y así no sabía ni qué hacer ni para dónde irme y todo. Entonces, pues ya, mi familia súper feliz y mi papá estaba seguro y yo dije, no, 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 no puede ser, no puede ser y no puede ser. Y bueno, pues ya tenía la cita para ir al ginecólogo al otro día, así que, pues lo primero que hice fue marcarle a mi novio, que pues la verdad también no, este, no sabía qué hacer, este, se me quedó callado en el teléfono mucho tiempo y yo ya no sabía si estaba vivo o no. Él así de, ¿qué? Estaba pensando si huir o no. Estaba pensando si huía o se quedaba. Entonces le dije, bueno, pero mira, tranquilo, mañana a once le al ginecólogo y pues ya, ¿no? O sea, para esto, ese mismo año, yo me casaba. Así es. Entonces, Marisol se casaba en noviembre y eso, pues fue... Haciendo las cuentas de lo que dejó mi papá y dijimos, bueno, si realmente tienes doce semanas, ¿cuánto falta para que nazca y cuándo nacería? Y yo, sorpresa, pues nacería, pues muy cerca de mi boda y yo al día, no, siempre arruinando mis planes. Entonces. Es que yo dije, o sea, Sol no puede opacarme, como que... Claro. Es menor que yo y se va a casar. No puede. Ya hubo un valiente, no puede ser y yo con toda esta belleza no he podido casarme. No, tengo que hacer algo para opacarle la vida, realmente la vida, porque... Sí. Sí, ni la boda, la vida. Justamente así fue y lo logró. Entonces, yo dije, no, pues seguro va a valer queso todo y pues vamos a tener que cambiar la fecha y vamos a tener que cambiar invitaciones. Bueno, no hubo invitaciones, todo fue digital, pero, o sea, pues al final era avisarle a la gente, ¿no? A tiempo y así. Claro. Entonces, este, pues ya ese día... Entonces, Marisol se casaba y, este, pues dijo, no, yo tengo que estar segura. Entonces, yo al otro día me fui a trabajar normal y ya tenía la cita para irme en la tarde al ginecólogo y ella dijo, no, me vale, y se salió del trabajo y me dijo, Mariana, estás en tu trabajo, ya voy para allá, te voy a llevar a una prueba de embarazo. Y yo, ay, Sol, no, aparte no estoy embarazada. No, sí, tengo que estar segura. Y entonces me llevó una prueba y yo dije, pues, va a salir negativa. Yo creo que mi papá se equivocó. O sea, tú ya tenías la esperanza de que se hubiera equivocado. Sí, tenía la esperanza de que no estuviera embarazada. Y entonces, pues, Sol llegó a mi trabajo súper nerviosa, me dio las pruebas, me fue al baño. Obviamente salió súper positivo y todavía nos hicimos la que le hablamos a mi mamá. Así de, mamá, estoy embarazada y mi mamá bien contenta, pero pues, obviamente, mi mamá ya estaba súper... Sí, desde el día, desde la noche anterior. Mi mamá ya estaba tejiendo chambritas desde el día, desde ese momento en que mi papá tocó mi panza. Entonces, pues, ya salió que sí, ese día en la tarde, ya me fui con mi novio al ginecólogo y también llegó a mi mejor amiga, de apoyo, porque necesitaba yo un sequito de apoyo. ¿Quién llegó? No a mí. Ah, ok. Y entonces, pues, ya me pasó el doctor y me dice, ¿qué pasó? Y yo, es que creo que mi papá me dijo que estoy embarazada. Y no lo sé, no estoy segura. Y me dijo, ok, pasa. Entonces, ya me acostaron, me hicieron la radiografía y me dijo, oh, tienes un bebé de 12 semanas. Y yo, ¿qué? Entonces, pues, fue la primera vez que vi a mi bebé en el ultrasonido. ¿Y es real eso de que lloras? ¿O es muy, muy, este, muy hollywoodense eso, así de? Pues es que depende, porque si ya lo estabas planeando y lo deseabas muchísimo, ¿no? Ah, bueno, sí, sí, seguro. Pues sí vas a estar súper feliz. Pero como para mí era un shock, fue así de, no, o sea, fue increíble, aun cuando lo estaba viendo en la pantalla, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Entonces fue así de, obviamente nunca me pasó por la cabeza, este, no tenerlo ni nada, o sea, no, pero era increíble así de, ¿qué estoy viviendo? Esto no puede ser real, no puede ser. Pero pues yo ya estaba bastante grande porque tenía 31. ¿30? ¿No? Ajá. Creo que 31. ¿Sí? Ajá. Y todo, y yo así de, pero no había sentido nada, este, seguí mi vida normal, tomé alcohol, este, me desvelaba, hacía ejercicio un poco intenso y me dijo, no, pues está ahí agarradito tu bebé, así que, pues sí quieren hacer, así que, pues ya, a partir de ahora tienes que cuidarte. Y yo, bueno, ok. Entonces, pues ya, fue un cambio súper fuerte en mi vida, vinieron otras, otras cosas de adaptación porque, pues yo me fui a vivir con, este, mi novio, entonces nació la bebé por cesárea y también estuvo padre la vez que iba a nacer porque era la despedida soltera de Marisol. O sea, opacando total y absolutamente. Cómo debe de ser. Gracias. No, pero entonces, yo tampoco puedo estar en la despedida, obviamente, y estuvo padre. Sí. Entonces. Adiós. Yo hubiera querido. Ah, bueno, pues ya cuando iban a ser mi bebé, me decían que sí podía hacer parto normal, pero, pues ya cuando tenía, me faltaban yo creo que como dos semanas para tener los nueve meses, este, pues empecé con un dolor un poco fuerte, más bien muy fuerte y como el doctor no sabía qué era, pues lo fui a ver y me dijo, ¿qué? Me dijo, del uno al diez, ¿cómo es tu dolor? ¿Qué tanto te duele? Ajá. Y yo, diez. O sea, me estaba muriendo del dolor. Entonces. ¿Pero qué te dolía? Me dolía la boca del estómago, pero muy, 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 muy intenso. Como atrás de la boca del estómago. Ok. Entonces, pues ya me dijo que, pues que entonces ya me tenían que abrir, revisaron al bebé y vieron mi dilatación y eso. Entonces, me mandaron al hospital y justamente ese día era tu despedida de soltera. Ese día. Ese día del dolor. El once de noviembre. Así es. Y eran como las siete de la noche. Sí, yo iba saliendo del trabajo. Sí. Y mi mamá me habló y me dijo, no, es que Mariana se siente muy mal y yo creo que ya la van a internar. Y yo así de, gracias. Entonces, bueno, ni Sol pudo estar conmigo, ni yo con ella en... Nada. Nada. Y bueno, pues ya me intervinieron y nació mi beba y mis amigas luego fueron a verme luego, luego que nació mi bebé y otra de mis amigas estaba en la despedida con Sol y... ¿Quién? Noemí. Ah, sí, es cierto. Fue a su despedida y luego dijo, bueno, yo me voy a ver a Mariana. Entonces, ella nos pudo traer las noticias de una y otra. Fue la intermediaria. Sí. Y bueno, pues ya a partir de ahí, pues obviamente que mi vida cambió así muchísimo. Vinieron nuevas adaptaciones porque, pues obviamente yo vivía con mis papás antes y después pues ya me convertí en toda una ama de casa y en una mamá. Entonces, pues había que adaptarse y cambiarte. Sí, como dicen, bueno, tengo amigos que igual ya tienen, pues, algunos bebés. Algunos bebés. Este, y es así como de, no, pues, ves arriba. Tus prioridades cambian y ya... Claro. O sea, ya casi, casi tú estás al final, que no sé qué tan sano sea eso, supongo que... Que igual y lo entiendes ya cuando tienes hijos o no sé. Ajá. Pero, o sea, que sí, pues, cuando van a hacer cosas primero es como pensar en sus hijos, en sus bebés y después en ellos, ¿no? Sí. Pues, sí cambian tus prioridades, obviamente, pero pues también no puedes dejarte tú porque si no estás bien tú, ¿cómo le vas a dar fuerza a tu bebé o seguridad o amor? Ajá. Si tú estás, pues, del nabo, ¿no? Claro. Este, es muy sano tener sus tiempos como papá y como mamá, tener tiempos para que hagamos las cosas que nos gustan. A mí me gusta, a veces me aíslo de mi esposo y de mi nena para buscar mi espacio y para escuchar música, un video, para hacer mi ejercicio, para leer, este... Para ver a tus amigos. Para ver a mis amigas también, pero me refiero dentro de la casa, busco mis tiempos. Busco mis tiempos. Porque, pues, sí es complicado, aparte la relación de pareja cambia tantísimo. Claro. Porque ahorita, obviamente, primero está el bebé. Entonces, pues, es complicado, pero pues, así es la vida, ¿no? Tienes que darle pa'lante. Pues, sí. Y al final la prioridad ya, pues, ya no fue tú, ya no es tu bebé, pero, que diga, más bien, ya es tu bebé. Y son etapas, ¿no? Que vas cambiando. O sea, ya quizás la etapa de salir a fiestas y bailar y... Pues, ya son otras etapas diferentes. Claro. O sea, pues, ya fueron en su momento. Sí, sí llego a salir con mis amigas de repente. Bueno, antes de la pandemia. Salía y sí me llegué a ir a fiestas o a un bar a tomar una copa y eso. Pero, pues, ya es diferente porque también sé que tengo que cuidarme más, pues, para estar sana para mi bebé y tengo que... que si me desvelo, pues, de todos modos me voy a tener que parar súper temprano porque se despierta muy temprano y me va a pedir, pues, desayunar y todo eso. Entonces, este... lo padre que tenemos nosotros como familia es que, pues, contamos con los abuelos de las dos partes, paternos y maternos y entonces a veces la nena se queda en casa de los abuelitos o si tengo que hacer algo, puedo dejarla un ratito con mi mamá o con mi suegra y así. Entonces, esa es parte muy importante porque hay quien no tiene donde dejar luego a sus bebés y, pues, creo que es más complicado, pues, su relación de pareja también o ya no ven a sus amigos o amigas por lo mismo. Claro. Entonces, eso sí es algo muy bueno. Así que llegué a más gente. Ya casi. ¡Llamero, hija! Entonces, para terminar, lo que les puedo decir es lo siguiente. Sí, le arruiné a Sol sus cosas, pero ella también le arruinó la vida. ¿Por qué? ¿What? ¿Yo por qué? Porque yo siete años fui la consentida de todos lados porque era la reina y la única. Entonces, después llegó. No mamut, o sea, ese fue la venganza. No, la verdad es que obviamente, pues, no fue planeado. Pero, entonces, pues, las cosas fueron así y la que creo que sí la sopió fue mi mamita porque entre que una hija se le casaba, los preparativos y la otra embarazada y iba a nacer el bebé, pues, fue como muchas emociones en poco tiempo. En menos de nada de meses. Sí, yo creo que ese año en la casa sí fue de muchos cambios. Pero, pues, al final creo que de cambios positivos. O sea, de buenas noticias y de cosas que quizás nadie esperaba que sucedieran, pero sucedieron. Y yo creo que, pues, estuvo padre. Pero, entonces, ¿qué les dirías ahora a estas generaciones? Que, pues, cada vez es más complicado o... Bueno, no cada vez es más complicado. Simplemente por elección propia, pues, no quieren para sus vidas muchas veces tener hijos, ¿no? Y por X o por Y o por lo que tú quieras. Y que también yo creo que ha habido un cambio de mentalidad en las generaciones. Porque, pues, antes era de que, pues, no sé, todavía las abuelitas o las bisabuelitas se casaban 13, 15 años y tener hijos porque sí. Y ahora creo que este cambio de chip generacional, pues, reconsigua ese tipo de cambios en los que ya no considero quizás tener tres o cuatro hijos, ¿no? Si acaso llegaría a tener uno o dos máximo, no sé. Dos máximo. Si llegas a tener. ¿No? Así es. Entonces, pues, no sé, ¿tú qué les dirías a estas generaciones? Pues, lo que yo veo mucho es que, pues, le dan tanta importancia a sus mascotas que con esa parte a lo mejor ven satisfechas sus necesidades de cuidado y de amor y de familia, ¿no? Y es válido, todo es válido en el mundo. Entonces, pues, sí estoy a favor, obviamente, de ser mamás. Para mí ha sido una experiencia muy bonita y a mí me gustaría que el amor que experimento con mi bebé lo pudieran experimentar las personas que amo, este, porque es algo inexplicable, o sea, cualquier, nadie puede entender a las mamás hasta que somos mamás, de verdad, es súper cliché, pero es la verdad. Claro. Tener un hijo, obviamente, te cambia la vida, te cambia tu propio amor, te cambia el amor a tu pareja, pero para bien, porque entiendes como que se te abre un mundo diferente, este, imagínate saber que esa criaturita pequeña tiene tus, tus acciones físicas, pero que va adoptando también tu personalidad, tus palabras, tú. Entonces, tienes que ser más cuidadoso para, pues, para ser una persona. Claro, para ser mejor. Mucho mejor que tú. Exacto. Entonces, sí lo recomiendo, es una experiencia muy bonita, es un amor indescriptible, es padrísimo, o sea, 100%, a mí me encantaría tener un sobrinito pronto de Marisol, ¿no? Pero todavía no se anima, entonces, pues, ojalá y lo elija en tiempo, porque estaría padrísimo que en algún momento pudiéramos compartir, pues, nuestras experiencias y saber cómo ahora, cómo tú sientes, ya siendo mamá, y yo ahora con una niña más grande y así. Y yo, en lo personal, no quiero tener más bebés, yo así me siento bien, y también ser mamá tanto es egoísmo, porque también dices, bueno, quiero traer al mundo un bebé para satisfacer mi necesidad de maternidad. Claro. O también puedes ser egoísta y decir, no quiero traer al mundo porque el mundo está muy feo y ya no quiero traer a nadie a sufrir, pero yo creo que no hay que tener miedo de eso, porque los seres humanos siempre nos adaptamos. Entonces, lo que pasa en el mundo, nos adaptamos, como ahorita la pandemia, ¿no? Claro, justamente. Entonces, no pasa nada. Exacto. Pues sí, yo creo que ahí hay ya, pues, pues, muchos puntos de vista y así, porque luego hay mujeres que incluso, teniendo la posibilidad de tener hijos, pues, su elección es no tenerla, ¿no? Desde un inicio y es como, no, no voy a tener o no sé. Así es. Y, pues, bueno, nada más quería que nos compartieras tu experiencia. Y, bueno, pues, entonces, pues, muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el siguiente. Y ya saben que les dejo aquí mis redes sociales, solo Aizar, YouTube, Facebook, Instagram, etc. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.